Pienso que paga el capital La humanidad es un peso muerto Se ha cansado de jodernos Y nos va a dejar tirados ¿Quién sabe qué será lo mejor? Aprovechar nuestra buena suerte O correr hipnotizados Detrás de la destrucción Hoy puede ser tu último día en este mundo Hoy puede ser Un buen día pa' morir A mí no me dirás nada Que yo soy el camarero No me vengas con chorradas Y no me toques los huevos Ponme a mí una más Y otra aquí Pachaban en el siglo XXI Igual que en el XVIII La edad media está a tu alcance Si te esfuerzas lo bastante Tengo una duda existencial ¿Qué voy a ser cuando sea mayor? Si un menos favorecido Aún más de hacer un favor Hoy puede ser un buen día en este mundo Hoy puede ser un buen día pa' morir A mí no me digáis nada Que yo soy el camarero No me vengáis con chorradas Y no me digáis nada Y no me toques los huevos Otra aquí ¡Pal chaval! ¡Pal chaval! ¡Pal chaval! ¡Pal chaval! ¡Pal chaval! ¡Pal chaval! ¡Pal chaval!